Hay una obsesión de los políticos locales por los botes de basura en la ciudad. ¿Y qué mejor ejemplo que la obsesión que tienen los alcaldes de Monterrey por comprar y comprar y comprar botes de basura? Esta semana trascendió que el municipio de Monterrey, a cargo del alcalde Luis Donaldo Colosio, gastó 20 millones 287 mil pesos en 1,123 botes de basura. Esto quiere decir que cada uno costó nada más y nada menos que 18 mil pesos por unidad, más que lo que vale una pantalla de televisión. En una ciudad llena de baches, sucia, con parques públicos que son una vergüenza, gastar esa cantidad por un producto es una irresponsabilidad. No solo el alcalde debe cancelar la compra, explicar con datos y evidencia en mano por qué se hizo, sino que debe disculparse con los regiomontanos. Si fuéramos mal pensados, pensaríamos que la alcaldía ha comenzado a guardar sus recursos para la elección del 2024. Como los botes de basura está el bacheo o las luminarias, problemas reales con soluciones temporales que nos cuestan millones de pesos a los ciudadanos. Juraron ser distintos, pero qué viejos salieron los de la nueva política.